Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Domi chicos y me encuentro un nuevo video Domi con un trucazo, trucazo, trucazo ya que a muchos de ustedes les encantan los trucos de Domi, pues hoy les traigo el truco máximo el mejor truco que pueden encontrar y es como ir a la isla secreta ustedes ya saben que la isla secreta es una isla que está muy, pero muy, muy lejano digamos, yo vengo por aquí chicos, te hizo un hélice y si vamos subiendo, vamos a ver que la isla secreta está a un lugar lejano lo cual nos toma mucho llegar, digamos este, nos toma mucho por tanto con una majota voladora, tanto con un ala delta, tanto con un gri, con un este hélice nos toma demasiado y ese es el problema porque toma mucho tiempo pero el día de hoy chicos, les voy a enseñar a llegar a la isla secreta con un solo teleport fácil y sencillo chicos, cualquiera lo puede hacer vale, miren, si seguimos subiendo por aquí encontraremos que la isla secreta está aquí, ven, está demasiado lejos y mira si utilizo esto, miren la velocidad, demoro mucho si utilizo una ala delta, ven, ven cuánto demora demasiado, y la delta es casi igual que una este, es casi igual que una mascota la velocidad, así que toma mucho tiempo y no podemos llegar a la isla secreta vale, ya saben que hay muchos trucos pero que yo creo que este es el truco definitivo para llegar a la isla secreta con un solo teleport con un teleport llega a salir a secreta, fácil y sencillo, a ver ahora, dicho esto chicos, voy a enseñarles pero en estos momentos quiero que dejen su like, quiero que compartan quiero que suscriban a aquellos que están suscritos chicos pruebenlo, quiero que ustedes lo prueben tanto en sus casas pruebenlo, quiero ver quiero ver a aquellos que puedan hacer videos a ver si les funciona, voy a estar buscando los videos de aquellas personas que puedan hacer este truco porque la verdad, está totalmente genial, vale y este truco, pues lamentablemente tiene un requisito primordial y muchos dirán, Aigus, ¿cuál es el requisito? pues muy fácil para poder hacer este trucazo necesitas un amigo sí o sí, un amigo o una cuenta falsa y muchos dirán, Aigus, ¿pero para qué queremos un amigo o una cuenta falsa? pues muy bien lo primero, yo justamente tengo aquí mi cuenta secundaria que ahora voy a teletransportarme, donde estoy yo, vale me teletransporto, donde estoy yo mi cuenta secundaria y bueno el truco va a lo siguiente, vale donde está, donde está pero bueno aparte voy a enseñar otro trucazo aparte de la isla secreta que vamos a transportarnos voy a enseñarles cómo construir en la isla secreta que ustedes que quieren hacer sus construcciones en la isla secreta pues en esta ocasión van a poder hacerlo van a poder suponer sus casas van a poder hacer construcciones van a poder ampliar sus cosas, vale y bueno, a ver ya que estamos aquí vamos a empezar uy y este niño me lo llevo, me lo robo ahí está vamos a empezar vamos a empezar chicos lo votó adiós niño vete hoy ahí está no puedo tirarlo vale, ahora sí a ver dicho esto chicos recuerden otra vez lo voy a repetir 100% chicos un amigo si no es un amigo no van a poder hacerlo un amigo una cuenta secundaria una cuenta falsa vale ¿qué es lo que tiene que hacer su amigo? ¿qué es lo que tiene que hacer su amigo? pues muy fácil lo que tiene que hacer su amigo es morir ¿vale? su amigo tiene que morir ahí está Damaris un saludo a Damaris su amigo tiene que morir es importantísimo que su amigo muera porque si no muere su amigo pues no se va a poder vale entonces una vez que su amigo muera ustedes se teletransportan y van a llegar a la isla cerreta ojo cuando se teletransporten es exactamente cuando su amigo ya muera y dígale el uff y su pantallero amigo quede en blanco ¿vale? yo voy a hacer una demostración digamos voy a listar todo mira voy a listar primero acá este vale para el teletransportar me saca estoy no no acá está el Aigus X2 me teletransporto y voy a mi cuenta voy a matarla ¿vale? en 5 4 3 2 y me teletransporto y ya estoy ya estoy estoy en la isla secreta chicos miren estoy en la isla secreta y me dice salir de casa o sea que estoy en mi casa la isla secreta llego directamente a mi casa o sea esto quiere decir que si yo me teletransporto cuando mi amigo muere directamente sería mi casa ¿vale? y justamente aquí cuando teletransportas hay una plataforma invisible y lo que tenemos que hacer es este utilizamos una mascota digamos para acá y volamos volar ahí está ¿ven? y ya estaríamos aquí ¿qué opinan de este trucazo? entonces ¿qué más haríamos? miren digamos que estoy en esta zona aquí dejo de montar ahí está y yo quiero construir algo editar casa porque dice que estamos en nuestra casa así que vengo a editar y a ver tac 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 y ponemos fiesta y una estrellita ahí está ¿dónde está la estrellita? a ver ¡ay! ¿dónde estoy? bueno no puedo ¿por qué? no estoy colocando y no me sale a ver a ver chicos esto está extraño ¿me está gastando mis? ¿por qué me está gastando mi dinero? la verdad que no sé dónde se estará poniendo ¡ah! vale vale ya entendí ok 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 vale ya entendí chicos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? es que no estoy construyendo en mi casa esta es la casa de mi cuenta secundaria por eso es que no puedo entonces si yo pongo digamos en mi cuenta retirar al constructor eliminamos y se me borra todo esto ¿ven? vale entonces la persona que se muera digamos si mi amigo se muere y nos vamos a salir a secreta sería y la secreta de su casa no de mi casa y no de su casa entonces si yo en mi cuenta secundaria miren voy a mostrar chicos mi cuenta secundaria para que vean estoy en mi casa acá estamos yo le pongo bloquear en teoría me sacaría a ver bloqueamos ¿ven? y ya me saca de la casa de mi cuenta secundaria wow totalmente wow vale entonces dicho esto voy a mostrarles más o menos exactamente como se hace ¿vale? yo estoy aquí con mi cuenta secundaria ¿vale? voy a salir a la parte de afuera para que ustedes vayan a ver y vean como se hace estoy aquí y van a ver chicos como lo hago para que ustedes puedan llegar a la secreta miren aquí alisto los amigos uy una casa se te apareció en mi cara aquí alisto los amigos ¿vale? vengo otra vez a mi cuenta secundaria y lo que tengo que hacer es morir ¿vale? la persona que muera va a ser la persona en la cual se vayan a la isla secreta que está en su casa misma si yo me muero se van a mi casa alistamos todos que serían los amigos ahí está nos vamos al este ya saben chicos ¿cómo pueden hacerlo? diganos amigos apenas te mueras o apenas te voy a morir dime ya o yo apenas lo veo a morir en mi pantalla yo doy teleport y llego a la isla secreta ¿vale? entonces llego de acá voy a reiniciar el personaje le pongo en sí blanco y tengo el transporto y ¡pum! la isla secreta directamente y esta no es la casa de mi amigo ¿no? a ver, a ver, a ver si yo pongo directamente aquí bloquear no, no ¿ves? como lo hice bien rápido aparecí directamente en una isla secreta que no es la casa de mi amigo pero si yo me demoro un poco más cuando me transporte estaré dentro de la propiedad ¿vale? porque si yo pondría a bloquear me botaría de la isla secreta pero esta vez no a ver, volar ¡guau! totalmente ¡uy! ¡una puerta! ¿qué? hay una ¿se pueden ver las puertas en la isla secreta? a ver ¡ah! ¡ala! ¿de dónde estoy? ¿la casa quién es? ¿la casa quién es? ¡guau! bueno me teletransporto a la vez a ver crea no teletransportar voy a ver si puedo hacerlo al revés ¿vale? teletransportar me salgo afuera un momento vamos a hacerlo un intento al revés dejar de montar ahí estamos nos metemos a nuestra este y salimos a ver chicos esto va a ser un poco más complicado porque tengo que ser un poco más rápido ¿vale? ponemos amigos ah no amigos ahí estamos ahora yo me tengo que morir supuestamente no tengo miedo a ver reiniciar personaje pongo sí y pum ¡no! sí sí ¡ahí está! uy pero mío como acá como que como estoy lag aquí ven aquí estoy lag y aparecí acá pero yo me teletransporté pero no estoy no sé si estaré en mi casa estoy en la secreta pero no sé si estaré en mi casa a ver ¿qué hago yo? si mi amigo se teletransporta en la línea secreta yo me teletransporto ahora a él miren teletransportar amigos teletransportar a ver teletransportar y ya estaría con él en la línea secreta ¿cierto? ¡ahí está! estamos en la isla secreta ven ven chicos qué fácil y sencillo ahora es ir a la isla secreta y muchas gracias ¿por qué se parecen gente? porque ellos te mueren o te teletransportan pero bueno chicos dicho esto chicos yo me voy despidiendo espero les haya gustado este trucazo de cómo ir a la isla secreta con un solo teletransport chicos espero que lo entiendan apenas se muere tu amigo te teletransportan y ya van a la isla secreta espero ver sus vídeos y algunos pueden hacer vídeos sobre esto para que lo difundan con los demás y espero también chicos ver algunas capturas unas fotos que me manden por privado para yo ver quienes han logrado hacerlo que lo cual está totalmente genial ahora todos pueden llegar a la isla secreta sin necesidad de este usar este sin necesidad de volar tanto sin a eso solamente haciendo el truco ya llegan a la hermosísima isla y bueno chicos como dije yo me voy despidiendo uy auto invisible miren me voy despidiendo espero les haya gustado chicos y nos vemos en el siguiente gameplay no olviden dejar su like no olviden compartir no olviden suscribirse a aquellos que no están suscritos chicos nos vemos chau chau